Un técnico y un jurídico, un elemento de seguridad, lleva el control a través de la platina para aperturar toda esa cara de las instancias. Y la vida de la enferma, en una estancia, está pasando en tres minutos. Ellos se levantan a las cinco o tres de mañana, a las seis, en un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar, en una persona personal, en un estado de computador, aquí, en un lugar, en un lugar. Esto lo hacemos desde el día de la mañana, a las dos de la tarde, en un lugar. Es un control de frecuencia. Este módulo está diseñado, de altas y dudas, de un tipo de respeto a los derechos. Es un módulo que anda en la coalición, como la luce, que nos pide que nos andamos a la sanción, Gracias. 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 Gracias.